El acceso a la información pública es un derecho humano. Entonces, por eso es tan importante la articulación y yo creo que se debe trabajar a modo de reconstruir este tejido, que es más como un ecosistema, que lo que haga es propender a utilizar los datos. Mientras tengamos esa información de calidad, podemos invitar a todos estos actores que concluyen para que sepan que hay información de calidad que está publicada a cada cierto tiempo, en dónde está. Yo creo que eso es algo que puede acercar al sector privado, hacia este tipo de iniciativas más desde el lado del sector público. Fortalecer la cultura de transparencia y de acceso a la información pública es nuestro compromiso permanente. Fortalecer la cultura de transparencia y de acceso a la información pública es nuestro compromiso permanente.